Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a una mujer de 22 años de edad como presunta autora de delitos de amenazas de muerte y acoso a través de Internet dirigidos a la actriz Candela Peña. En los ocho meses de ciberacoso desde una veintena de perfiles falsos, la arrestada también dirigió mensajes amenazantes contra el hijo de la actriz. La situación se agravó para la víctima cuando las amenazas llegaron a ser contra su hijo de 10 años, llegando la autora de los hechos a subir una fotografía del menor en la que aparecía un mensaje que decía «te juro que lo mato». Tras su arresto en su domicilio, los agentes han constatado que la detenida vigilaba y controlaba los movimientos de la víctima y sabía dónde estaba y qué hacía en cada momento, según ha informado la Policía Nacional. El pasado mes de mayo, la propia actriz hizo públicas en sus redes sociales las amenazas que estaba recibiendo tanto ella como su hijo, anunciando que había interpuesto una denuncia por ciberacoso en una comisaría de Madrid. La investigación se inició cuando la víctima denunció un acoso incesante y amenazas graves de muerte, llegando a aportar más de 40 páginas con capturas de pantalla de comentarios y publicaciones contra ella y contra su hijo. Durante los ocho meses de acoso a través de las redes sociales, publicó miles de mensajes en los que expresaba su admiración, decepción y amor, odio.